Tierra del Romero, tiene un novio alegre y jucar. Y la noche y el día pan, se ha de platita con el galán. Y los caminantes que a la venta, que han deseado descansar. La linda ventera ti, se inauguró con este cantar. ¡Ay, ventera, ventera, ventera! ¡Ay, ventera del Romero! ¡Vieja ya que pan y que amoroso! ¡Y que espere tu galán! ¡El vinillo de la boda vieja! ¡Nos tragos queremos tomar! ¡Ay, que venimos con sed y cansado! ¡De tan largo caminar! La ventera del Romero, se consume su amargo llorar. Porque no, Dios se le manchó hace tiempo y no ha vuelto más. Y los caminantes que a la venta, que han deseado descansar. La linda ventera ti, se inauguró con este cantar. ¡Ay, ventera, ventera, ventera! ¡Ay, ventera del Romero! ¡Ay, los hoyos se llamas en el carro! ¡Tu llorar cayendo está! ¡Y el vinillo de la boda vieja! ¡Con tus lágrimas se mezclará! ¡Y creerán que los que la están pauntizando! ¡Con el amor! ¡Con el amor! ¡Del amor! ¡Ay, ventera, ventera, ventera! ¡Ay, ventera del Romero! ¡Ay, ventera del Romero! ¡Gracias!